Hola que tal, saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de mi canal Luis Peralta TV Pidiéndote el favor de siempre de suscribirte al canal, que actives la campanita de notificaciones Y comparta todo nuestro contenido En el día de hoy, en el día de hoy me encuentro en Los Mameyes Donde vine a conocer la historia de este señor llamado El Mechi, callejeramente El cual tiene una historia super interesante Maestro, que tiempo fue que usted duró en las cárceles? 22 años y 5 meses 22 años Y 5 meses Y 5 meses, pero viviéndola de terror ahí, dentro de esos penales Oh mi hermano, imagínate, es una vida increíble, porque uno tiene que, como te digo Por ejemplo, en el caso mío, yo caí cuando yo tenía 19 años, tú entiendes En ese contexto, yo soy un muchacho que estoy análogo Pero yo tuve la suerte que cuando existían los menores, Najayo Entonces yo caí ahí, en los menores, donde ahora se conoce como los San Cristoveros Ok Y ahí yo tuve la oportunidad de conocer a todos esos muchachos de ese tiempo Que estaban en ese tiempo, Magú, Ale Pelota Todos esos tiguerones que le aplicaban para esos tiempos Sí, Pepe, Enrique el Prieto, ahí estaba, en ese tiempo estaba Nano el Sicario En ese tiempo estaba el difunto Bantrói de Huachupita, compañero El Blanco En ese momento ya ellos, eran muchachos que estaban también, pero ya tenían sus historiales ¿Tú me entiendes? Ok Y yo, yo caí con un hermano mío preso también Estábamos ahí juntos los dos, luchando, sobreviviendo Y hubieron algunos detalles que nos trajeron algún inconveniente Que el hermano mío peleó con un muchacho que se llama Greñita Perse, porque vamos muy rápido Antes de comenzar la entrevista, quiero mandarle un saludo Y un agradecimiento a The Chat Sport 23 Que es donde estamos grabando hoy, en este momento Le doy la gracia por cedernos sus instalaciones Y que fue el que nos puso en contacto también con usted A la gente que, el Instagram como es, así mismo Así mismo El Chat Sport El Chat Sport 23 A la gente que venga para acá, que de verdad tiene ropa de muy buena calidad Y sobre todo a buen precio Nosotros le estaremos dejando las imágenes por aquí También su Instagram Para que ustedes se comuniquen con la tienda personalmente Líder ¿Cómo usted arranca en la calle? ¿Cómo te digo? Aquí al micrófono Sí, yo vengo de un hogar disfuncional Tú sabes, mi papá era un señor ya de una edad muy avanzada Mi mamá era joven En un ambiente medio hostil Porque éramos algunos, éramos seis en verdad Cuatro varones y dos hembras Y en ese contexto, tú sabes Uno va, empieza limpiando zapatos Vendiendo huevos Hasta que uno se desarrolla Y va conociendo la calle Yendo al río, al mar Uno aprende a nadar De ahí uno entonces empieza a juntarse con amiguitos Que vamos allí Que uno coge algo de un colmado Que empieza un dulcito Hasta que uno se desenvuelve en cosas más profundas ¿Entiendes? Uno empieza a robar en la calle Y en ese contexto yo empecé quitando cadenas Rompiendo carros Sacando baterías de los carros Sacando radio Pero también ese Después uno conoce lo que es la droga Empieza uno a fumar Y después empiezan lo que son los problemas ¿Tú me entiendes? ¿A qué edad conoció la sustancia? Bueno, yo más o menos ya A los 17 años, 16 años Ya yo estaba fumando Tanto cigarrillos como marihuana ¿Y cómo la conoció? ¿Por un amigo? ¿Por una junta? Sí, uno la conoce en la calle Con las amiguitas Por ejemplo, uno siempre empieza fumando Lo primero que uno fuma Es cigarrillos con patidientes No sé Si ahora eso se usa Porque tú sabes que los tiempos van Sí Tienen una constancia de cambio ¿Tú entiendes? Entonces, un tiempo no se puede comparar Al otro Aunque dice la Biblia que No hay nada nuevo Las cosas se van repitiendo En diferentes contextos No sé si tú Sí, sí, sí Sí Entonces, ¿cuándo le van llegando Los problemas a su vida? Callejeramente Bueno, mira Te digo Tendría tú que hacerme varias entrevistas Porque la vida mía es Tú me entiendes Por ejemplo Yo nací y me crié aquí En este barrio En Los Mamey La Isabelita Los Coquitos Yo vivía Una calle próxima Y la calle 2 Paralelo con la 16 Que también ahí fue Que tuve mi problema Que me llevó a la cárcel ¿Tú entiendes? Y yo iba a la Marina de Guerra No sé Si tú conoces eso por aquí Que está paralelo con Metrología Villa Duarte Eso es Villa Duarte Los Mamey Y esto es lo mismo Es como una familia Lo único que Tú sabes Diferencia de ese toro Sí Y ahí yo me robé una bicicleta En ese tiempo Y mi papá Se mudó Por la vergüenza Cuando fueron De ahí yo me mudé Para un sector Que se llama El 19 de las Américas Que se conoce como La Ureña Y de ahí también Conocí otra mitad Pero cuando eso Yo tenía como Algunos 15 años O 13 años No recuerdo bien El caso que Cuando yo volví para acá De nuevo Ya yo tenía 17 años Entonces aquí ya Empecé a desarrollarme En mi barrio Conocí gente Empecé Con un amigo mío Que se llama Leito Un amigo mío Que se llama El difunto Coyote Lo matan Prácticamente Nos decían Los Meches No era que nosotros Hamos una banda como tal Sino que era como una familia Porque Yo, mi hermano Elía Y el difunto Coyote Que lo mataron ahí A los Tres Ojos Junto con el mayor De San Luis Esa historia Fue muy sonada Por eso fue para los años Por lo menos El año 2000 Por ahí Estoy hablando ¿Tú me entiendes? Porque yo soy un hombre Que ya tengo 40 y pico de años Entonces Nada Aquí nos decían Los Meches Y nos vimos involucrados Con un tigre Ya de más relieve Que nosotros El difunto Aley Cervico Uno que se llama Harry Que por ahí está Amigo mío Un día hacía el muslío Yo también Cogió golpes Me dio un machetazo ahí Yo tengo Su dos dedos pegados Sí También me dio un machetazo Por ahí Muéstralo así A la cámara Aquí Sí Mira Ya no se nota por el tiempo Sí Sí Se nota Cuando él me tiró Si yo no hubiese tenido Su dos dedos pegados Se le va el mijique Me lo mocha ese Porque Ve entonces también Me bandió aquí la mano Y nada Ahí me cosieron Unos Eso Siguen pasando cosas Tú sabes Porque uno está vivo Mientras uno tiene vida Pero ese fue el primer problema Así de machetazo Pero en realidad Él me cortó Él me cortó Porque yo confié En un amigo mío Que se llama Leito Y cuando yo vi a Leito Yo me embalé para arriba De Leito Para que Leito Me diera el cuchillo Pero que Leito también Tenía ciertas amistades Con él Porque vivía por ahí Eso le dicen El mango Y Leito nunca me dio El cuchillo Y lo que se metió Como para impedir Que él me corte Entonces yo Leito dame el cuchillo Nunca me lo dio Cuando ya yo vi Y él estaba por encima De Leito Buscando la manera De dame Yo cuando intenté zapatearme Él me tiró Él no me tiró Yo me tiré la mano Él me cortó Como yo estoy desarmado Yo me embalé corriendo Volé una palizada Y me fui Ese más o menos Fue uno de los primeros problemas En ese contexto Aquí en la calle Peleando Y se quedó así No mira que pasa Él cayó preso Porque él tuvo un problema Y cayó preso Entonces después Nos juntamos en la cárcel En la cárcel Las cosas ya toman Otro rumbo ¿Tú me entiendes? Porque en la cárcel Todo el mundo enemigo Pero conviven juntos Conviven juntos ¿Tú me entiendes? Entonces Cuando tú convives Junto con una gente Y tienes problemas O tú lo matas O él te mata Entonces para tú no matarlo O él mataste Tú te quedas tranquilo Hasta que surga Pero si en un momento terminado Se da un motín o algo Usted consigue el break O se acalora la situación Y discuten de nuevo Vuelven a pelear ¿Tú me entiendes? Por ejemplo Eso me pasó con Nando Bon Que yo Cuando yo caí preso Te dije Fue en Najayo Cuando caí preso Entonces cuando tuve Un problema Del que te contaba Un muchacho Que yo apuñalé Que se llama Greñita Nos trasladaron Para el patio Entonces ahí yo vivía En la celda 95 De los mercaderos Ahora eso tiene otro nombre Y ahí yo conocí Todos los que viven ahí Son mercaderos Entonces en ese contexto Esa celda es repetada La celda más repetada Era en esa Y la 5 Los guayallanos Entonces Harry El que me cortó a mí Le dicen Harry en la cárcel Pero aquí todo el mundo sabe Que se llama Rudy Él vivía con ellos Entonces Él vivía con ellos Los guayallanos Que eran por ejemplo Las dos fuerzas De la cárcel Cuando nosotros peleábamos Las 5 con la 95 Ya tú sabes En ese tiempo Estaba Marco el Karateka Allá Que estaba en la 11 Estaba este Cutimba Que vivía en la 10 Ahí Y Patricio Y Patricio Tú sabes Entonces Nada Hay uno Viviendo Y conociendo la gente Y teniendo problemas Entonces por ejemplo Dentro de la 95 También Aunque somos unidos Para pelear con todos Dentro Se vive un pequeño Como rivalismo Medidera de fuerza Entonces yo conocí Un amiguito mío Se llamaba Lely De la 42 En ese tiempo Allá estaba Bubulo El difunto Bubulo La gente de la 42 Saben de lo que estoy hablando El difunto Bubulo El difunto Nando Bonno Nando Bontavivo Y entonces yo tuve Un problema Con la gente De la Francisco Que también son paralelos A la 42 Pero Como Diferenciados Tú me entiendes Del mismo barrio Pero diferenciados Entonces vi esa fuerza Entre la Francisco Y la 42 Pero dentro de la celda Somos todos uno Entonces yo Me tocó pelear Con Con la gente De la Francisco Un chamaquito Que era muy guapo Se llamaba Nacho No sé si está vivo Nacho No lo he visto No sé de él Entonces Se tiró la policía Y se le llevaban Cuando la policía Se tiró Se le llevaban El cuchillo A Nando Bon Él habló muchísimo Con mi cuchillo A Nando Bon Un tigre viejo Que viene del 15 De pelear Entonces él entiende Que yo lo que soy Un chamaquito Imagínate Yo caí de 19 Yo tenía Algunos 20 años Delante de todos esos tigres Ya que tenían tiempo Claro Y que yo soy De un barrio Por lo menos Que no se puede comparar Por ejemplo Los Mameyes Aunque después Villa Duarte Le dio más relevancia Por algunos tigres Como Vity Face Jailón Difuntos Títoles El hermano de él También Tú me entiendes Fidel Entonces Entonces Él se quedó Tranquilo Y después Un día Me dijo Déjame ver el cuchillo Cuando yo se lo pasé Él me dijo Este tú tienes que ganártelo Imagínate Él tiene el cuchillo Es de él Es de él Porque él Porque él lo tiene en la mano Y yo estoy al pelo Entonces yo Yo era amiguito De Carlos Collar Porque yo había conocido Algunos de De esos muchachos Los Collares Tú sabes Porque antes Yo llegaba a la cárcel Como tal Yo siempre Caí preso en Villajuana Una vez estuvo En la Casa Alverde Antes de llegar por ahí Entonces en esos contextos Uno va conociendo Entonces nada Un amigo mío Que se llama Pipito Que es de aquí De los Mameyes Yo le dije Loco ven Que es fulano Esto Yo necesito un cuchillo Entonces cuando yo hablé Con Carlos Y fue un tocado Carlos Collar Me prestan un machete Muchachos Pero un machete Pero no un machete normal Sino de una barra Que se hacen Pero machete Porque hay cuchillo Y hay barra Que se hacen machete Tú sabes Cuando yo subí para allá Que él me Yo le dije Que es lo que Yo vine a ganármelo Y peleamos ahí En el pasillo Tú sabes Nos tiramos La gente Se metió Al final Él se quedó Con el cuchillo Porque él lo tiene en la mano Para yo quitárselo Tengo que matarlo Yo no lo maté Una cosa Porque Nos hemos adelantado Un poquito En la historia Cómo que usted Cae preso Cómo que llega ese tiempo Tengo entendido Que usted En el 15 de Asua Lo machetearon El famoso gobierno De Josélo De Josélo Usted lo machetearon Me dijo Detrás de cámara Pero cómo que usted Llega a prisión Mira Como te dije Nosotros éramos Muchachos jóvenes Aquí Que ya están Cogiendo nombres Tú sabes Unos menores Que la novia Que una mujer Por aquí Por ejemplo Yo tengo un hijo Con la tía del Chad El dueño de esta Que Entonces tú me entiendes Ahí Uno va cogiendo nombres Esto Lo otro Entonces Hubo una situación Familiar Prácticamente Por un hermano mío Que se involucró Con una muchacha Y eso Desencadró En un problema Tan grande Hasta el punto Que Eso generó Que yo tuviera Un problema Tú me entiendes De fuerzas mayores Donde alguien Perdió la vida Nosotros Públicamente Lamentamos el hecho Y reiteramos El perdón A los familiares Porque entendemos Que nadie Tiene derecho A quitarle la vida A nadie Pero prácticamente También yo perdí La vida mía No directamente Porque imagínate Yo perdí La oportunidad De ese padre De ese amigo De ese hijo Imagínate Yo caí 19 Y salí Con 42 y pico De años Tú me entiendes Ya tú sabes Que en ese contexto La fuerza Uno también Hasta la pierde Tanto como hombre Como ser humano Y fueron tantas Las frustraciones En los tiempos En la cárcel Que Que decirte Pero por lo menos Estamos vivos todavía Gracias a Dios Exacto Entonces cuando usted Llega a la cárcel Por primera vez La primera pelea Que usted tiene Si Esa fue la que yo te dije La de Nando Bon No, no La que yo te dije Que vivían en los menores Que estaban Con el difunto Pitufo Guachupita Que estaban Todos esos muchachos Los menores Que te dije Que estaban Anno Denny, Bantroy Toda esa gente Que eran muchachos En ese tiempo Pero ya eran menores Y estaban ahí Todos los pepes Por ejemplo Estaba el difunto Magú El difunto Ricky el Prieto Estaba el difunto Federico Estaba el difunto Ale Pelota Toda esa gente Ahí El difunto menor 40 Que lo mataron En San Pedro Que se iba a fugar Que era muy compañero De David Pineo Que vivía ahí En la 8 Del Capotillo Los otros días Tuve la oportunidad De verlo Entonces un chavo Ahí Cogiendo una comida Nosotros Y el hermano mío Un tipo que empujó A el hermano mío Y yo le dije Pero van acá Ellos pelean Y al ratico Están juntos Porque nosotros No podemos hacerlo Entonces un amigo De nosotros Se llamaba Bocacha Que era policía Que era de por aquí Nos pasó un cucharón Y nosotros lo preparamos El hermano mío Se bajó con él Pero tú sabes Como que lo puntió Por lo dejo El hermano mío Y yo me estaba Después que pasó Yo me estaba riendo Y el hermano mío Me dijo Pero van acá Si hubiera sido Si hubiera sido Yo no estuviera riendo Tú sabes Yo me llené de impotencia Agarré el cucharón Y salí para afuera Y ahí mismo me topé Con el tipo Y le tiré así Tú sabes Con la mano Y lo pasé por el brazo ¿Le pasó el cucharón? O sea Yo le tiré Que fue Dios Porque si yo Porque yo venía Tú sabes Ya había cometido Un hecho Como que Tenía como ese espíritu Porque eso Es como un espíritu Entonces lo pasé Por aquí Por el brazo Y gracias a Dios No Ahí entonces Ese fue el primer pleito Y de ahí entonces Los diferentes pleitos Ahí en Najayo Ahí entonces Al hermano mío Lo traerían Para San Pedro Con el blanco Con un grupo de gente Con el mismo menor 40 El difunto Y Camerria También David El 27 Y de un tiempo después Entonces a mí me traerían Para la victoria Y fue cuando yo llegué Por primera vez a la victoria Ok Cuando usted llega a la victoria Porque la victoria Es aquí de la capital Quizá usted tenía Amigos capitaleños Que estaban ahí Sí Cuando llega la victoria ¿Cómo los reciben? Mira Cuando yo llegué a la victoria Yo tuve la oportunidad Te dije que allá en Najayo Vivía con los mercaderos Porque ya ese contexto Ha cambiado Pero antes era por celdas ¿Me entiendes? De mercaderos La gente de Villaconsuelo La gente Un ejemplo Los gualellanos Siempre por ejemplo Gualellanos Espallá Guandule Esa es una sola zona Y la cañita ¿Me entiendes? Siempre viven en una o dos celdas Entonces mercaderos También es así mismo Por ejemplo La gente de Cristo Rey Villa Agrícola Pero entonces En la victoria Había una área Que se llama el túnel Entonces los mercaderos Viven como tal En la 3 y 4 Pero en el túnel Vivía como una élite De los mercaderos Que estaba en ese tiempo El difunto El difunto Nando Meri Estaba el difunto Pingüino Estaban todos esos chamaquitos Hay uno que tenía un ojo Que tiene una nube Chepe, Chepe, Chepe Gaveta Todos los muchachos Entonces el hermano mío Cuando cayó preso Porque cayó primero que yo Él conoció a Nando Meri En el palacio de la policía Y cuando yo llego detrás De la victoria Los mercaderos me hicieron Recomendación Me dijeron Pregunta por fulano Múdate con los mercaderos Allá, Mechi Múdate con los mercaderos Entonces ahí me recibe Nando Meri Que era un chamaquito Que a los 22 años Era un duro Era un capo Tenía dinero Murió muy joven Lamentablemente Él me recibió Él era un rey ahí Me dio una cama Me dio una once marihuana Pero yo tenía un problema Que ya yo había empezado A jugar a Dau Entonces tú sabes Yo aprendí a jugar a Dau En el año La marihuana Yo la fumaba Y lo tiré de Dau Él me aguantó Como dos o tres meses Tú me entiendes Me volví a dar otra Coño loco ¿Qué pasa? ¿Por qué él se la daba Para que la vendiera? Para que yo la venda Me busque mi comida Y le bregue ¿Me entiendes? Por ejemplo Si él se la vendía En ese tiempo Una once Lo que valía Algunos cuatrocientos pesos Los tabaquitos Eran a diez pesos Ya tú sabes O sea que yo podía Hacer seiscientos Sietecientos pesos Le pagaba a él Comía Me mantenía en el rejuego Y volví Mangaba a otra Pero dime tú Yo jugando Dau La perdía Yo perdía todo Imagínate A veces ganaba Pero yo haciendo majarete Volvía Pero cuando ya Él vio que yo no Tú sabes Tú sabes Con cotorra Me metí una gente Para que esté conmigo Y ya yo lo que estaba Aquí ya Porque ya yo con una gente Entonces yo tomé La decisión De irme para la uno y dos Que ahí es donde yo Prácticamente hice Mi vida entera Yo vivía ahí Por más de Por lo menos Siete o ocho años Yo todo el tiempo vivía ahí ¿Y cuando llegas ahí Tienes problemas? Mira cuando yo llegué ahí Allá estaba Magú Estaba un amigo mío Que se llama Willy Pachá Quedé por aquí Y alguna gente Tú sabes Ahí me recibí Yo te voy No te voy a hacer cuentos Que yo ¿Me entiendes? Yo llegué Ranié Duré como dos meses Raniando Después estaba Con un amigo mío Después llegó El hermano mío De traslado De San Pedro El papá de nosotros Nos llevó Como ochocientos pesos Con eso nosotros Empezamos a apretar Veinte para treinta Cincuenta para setenta Media nacional Que ahora vale Uno y medio En ese tiempo Valía diez pesos Vendiendo cigarros A dos por tres pesos Ya como a los quince días Nosotros compramos Un callejón chiquito En setecientos pesos De ahí seguimos creciendo El hermano mío No jugaba ni nada Compramos un callejón Más grande Y ahí tú sabes Viviendo Nos vimos involucrados En algunos problemas El hermano mío Un día lo cortaban allá En un problema grandísimo Que tuvimos Después llegó Leito Uno que era de los Mechi También Y ahí ya tú sabes Nosotros prácticamente Teníamos No era de que Que era lo que sabíamos De manera total En la celda Pero teníamos un respeto ¿Tú me entiendes? Porque también habían Otros tigres Por ejemplo De Villa Consuelo En ese tiempo Estaban la gente De Villa Consuelo De Villa Agrícola Pero yo tenía un brillo Ya tú sabes Nosotros Acá rato peleábamos Con la gente De un ejemplo Las dos Es la uno y dos Una sola celda Pero a veces peleábamos Lo de la dos Con lo de la una ¿Y por qué se daban Esos problemas? ¿Cómo iniciaban? Mira esos problemas Siempre se daban Por a A veces Los problemas Siempre se dan En la cárcel Como por un Como lo que le dicen Por un rana O por un guaremato Tú tienes a tu muchacho Que es el que te friega Que te hace lo mandado Entonces Fulanito viene Y te le da una galleta Cuando tú sales A reclamar Viene el amigo Del que es amigo Del que dio la galleta Y ahí se da el problema Entonces Todo el mundo Jala cuchillos Tiran calderos Tiran estufas Hay gente que Hasta vaina caliente Tiran Y después Tú sabes La policía llega Y se desaparece Sí, pero los problemas Soy yo entonces Grande Que se dieron Allí en la victoria La pelea Peligrosa Personales No, mira Problemas personales ¿Cómo te digo? Porque es que Lo que te digo Yo no voy a venir aquí A hacerte un teatro Porque allá Cualquiera pelea A los cuchillos Tú me entiendes Ya es un pleito normal Lo de esa Peleó fulano y fulano Por ejemplo Allá había un mochulo Al carrizo Que tenía una muleta Y daba gusto Todo ese mocho Peleando Él con su muleta Y su cuchillo Y un solo pie Y peleaba ¿Me entiendes? Entonces Por ejemplo Con gente que yo Haga peleado Solo Solo A la puñal A un ejemplo Yo peleé con uno Que se llama Chinopadilla Que Chinopadilla Era mi hermano Ya tú sabes Ese tipo estaba preso Que mató Dos guales llanos En ese tiempo Y ese tipo Era un psicópata Allá Él estaba Primero allá También en Najayo Y lo tenían Aislado En la solitaria Se llama el 15 Entonces Después lo traban Para la victoria En la victoria Tú sabes Él estaba con uno Que se llama El difunto Monroca De los Minas Johnny Peralta Un tipo Que era alto Que también lo mataron Allá Él lo mató Mario Patemula Lo mató Allá en el 15 Entonces Ellos eran Lo que tenían Como Tú sabes Estaba también Uno que se llama Champú De los Minas También Que yo acá Rato lo veo Tenían como Un imperio Pero ya Cuando ellos llegaron Nosotros ya teníamos Tiempo Y ya habíamos Demostrado Que es lo que Yo le debía 10 pesos Al chino El Chinopadilla Y estaba con Un sofoque Y yo le dije Que es lo que Pero me lo gano Y le jalé Y él jaló Tú sabes Y peleamos Y nada Eso pasa Nos apartan También Pelé con un chamaquito Sabanero Que se llama Jairo Mucha gente Lo conocen Jairo le entró A apuñalar A un tipo Como apuñalar No Como a planazo Tú sabes Le cayó atrás El tipo Y el tipo Se metió Para el calle Con mío Cuando yo Me empanté Yo le agarré El cuchillo Cuando yo le agarré El cuchillo Yo lo solté ¿Me entiendes? Porque yo lo que Yo dije Mierda Si ese tipo Viaja al lado De ese cuchillo Porque tenía filo Me bandé a la mano Tú sabes Eso me Me puso impotente Entonces yo agarré Un amigo de él Y le tiré Uno que se llama Fernando Que estaba enfermo Le tiré una estufa Allá hace una estufa De bloc Si Se la tiré arriba Y tiré una predica Yo que quiero Que Jairo salga Un chamaquito mal pelado Que allá en ese tiempo Ya se usaba Lo que era la banda Jairo era de los kings Aunque yo mismo Una vez pertenecía a eso Pero yo después Como que me desentendí Nunca le di como seguimiento Mal pelado Era el mercado Molde al mercado Que son primos de los kings Entonces fue Y le digo a Jairo Ah pero me chidijo Esto y esto Entonces Jairo fue Y se me paró Al frente de la goleta Y me dijo Claro que tú estás hablando Y por qué Si tú querías pelear Porque tú no me tiraste a mí Tú sabes No podemos pelear Y ahí nos fuimos A la puñal Y te digo la verdad No sé si fue que fue De improbito Pero en el pleito Él me estaba echando Para atrás Para atrás Para atrás Yo estaba echando Para atrás Y él conmigo Puñala, puñala Y yo para atrás Hasta que yo llegué Al borde Hay un baño En la celda 2 Que tiene un borde Cuando yo sentí Que el pie mío estaba ahí Yo como que Me vino a la mente Y digo Pero si yo sigo echando Para atrás Me voy a caer Y este tipo Lo que me va a matar Pero como que Cuando yo me le paré En 20 Tú sabes Lo corté Cuando yo lo corté Él solo se me desapartó Él se quitó Sí, él solo A nosotros No nos desapartó nadie Él terminó cortado Entonces al otro día Entonces al otro día Barahoni Uno tigre Todos los kings Entonces estaba el difunto Omi No sé si Omi Está vivo Uno muy sonado De la 42 Que era compañero Siempre estaba con Apunino El de la lagrimítima Tú el que vea este video Lo sabe de la gente Que está hablando Omi dijo No, pero ustedes peleaban Como dos hombres Jairo Y Jairo era una primera De los kings Tú me entiendes Entonces ahí ya Había algunos kings Que me conocían Y ahí salió A relucir Que yo también Ingresé Porque cuando yo llegué A la victoria En Andomero Y esa gente Eran quinto hito Yo estaba con ellos Me hice quín Sí No me entiendes Una cosa Usted me dijo Que en el gobierno De José Lo lo machetearon ¿Cómo usted llega Al 15 de Azoa Y por qué Que José Lo le da Eso machetazo Y si puede No, no La cicatriz No fue José Lo que me cortó Pero fue en el gobierno De él Fue en el gobierno De él Sí, yo Tú sabes Después fue avanzando El tiempo Yo tuve En la victoria Mucha Yo una vez Tú sabes que en la victoria Se da eso De que te cogen las mujeres Tú se las coges Yo tuve un vínculo Con una muchacha Que ella tenía el marido allá Pero el marido salió Entonces otro chamaquito Como que Filtró la información Y el chamaquito Vivía conmigo Él murió En un accidente Se llamaba Boquebobo Y yo Quillado Con una tijera Fui Le monté pila Le tiré Tú sabes Él estaba en una cama Y le Por la planta De los pies La tijera Tú sabes Como que No que se le entré Sino que lo bandié Chacho Él era familia De Fortunato Fortunato Todo el mundo lo conoce El alcalde de ahí De la victoria Me hicieron la vuelta Me traerán para el 15 Cuando yo llegué allá Allá yo conocí A par de gente Que estaban allá Allá Ya cuando yo Yo tenía como 9 años Preso Ya yo tenía Yo tenía 9 años Sí Yo tenía 9 años En la victoria Cuando a mí me traerán Pero yo tenía Yo había hecho un año y pico En Najayo O sea Ya yo tenía 10 años El primer año Que usted hizo En Najayo Sí En Najayo Yo hice un año y 4 meses Y cuando yo me fui para la victoria Entonces De la victoria Me traerán al 15 Ese fue mi segundo Tralado Pero ya yo tenía 10 años Preso O sea Ya yo conocía A Chocoloa Muchísimo tigre Tú me entiendes Que van yendo A la victoria Cuando yo llego Nada Estoy normal Ahí ¿No le tiraron una prédica Cuando usted llegó? Sí No De que tú llegas Te revisan Y te ponen claro Mira es el segundo Aquí no se puede andar mal Aquí no se puede hacer coro De muchos capitaleños Porque ya nosotros Los capitaleños Tenemos No tienen Tú me entiendes Como una para Que nosotros vayamos A coger el gobierno Y al mismo José Una vez Willy Y unos cuantos muchachos Hicieron un lío Y lograron Tú me entiendes Y después él volvió Y lo estableció Entonces El viejo era un tipo Que tú me entiendes Como un hombre normal Que tiene sus defectos Pues yo no me los hallaba Un tipo Él tenía su demagogia Y tenía su Porque tú me entiendes Él cuida su poder A veces yo entendía Que él tenía un miedo Más de lo normal Tú me entiendes Porque al que te digan Un agente es un jefe Pero tú no lo vas a creer El jefe tiene más miedo Que cualquiera Porque es que Él está al mínimo detalle Pendiente Entonces En ese sobresalto En ese contexto Tiene un miedo Tiene un temor Aunque cuando él Sale y se para Muestra su autoridad Con su gente Y establece Pero en realidad ¿Qué es lo que lo mueve a él? A llámame a la atención Si yo estoy tranquilo El temor Tú entiendes Entonces resulta que Por ejemplo Asua Que veo que sale mucho Por los videos Asua en verdad Es un buen ser humano Porque yo Él siempre con los capitaleños Él era toa Yo veía Incluso yo llegué a comer comida Porque Asua Es de Asua Sí A él le llevaban Tú sabes Y nosotros los capitaleños Yo, jeo Y parles Tú sabes En el 15 Nosotros no teníamos Ningún rejuego Uno lo que hacía Era que pichaba Tú sabes Pichar es como Llama gente ¿Qué es esto? Y rejuego Que uno hace Algo que le mande A la familia Y uno lo quejo Se hace para fumar Y comerse el chavo Que le dan ahí Entonces Ah, ¿sabes lo que es Mi papá? Oye, capitaleño Tú sí jodas O sea, ¿cómo él habla? Ya me mande Siempre con su pañuelo Y su baño Nosotros nos sentábamos ahí A ver televisión Nosotros comíamos Heavy normal Entonces un día Estábamos con un chamaquito Que era capitaleño Pero que era del gobierno Y ya estaba No, yo leí Todo un coro Todo capitaleño Que eso es prácticamente Prohibido Pero a veces Se da como esa armonía Que no hay ese sobresalto Y se toleran algunas cosas Eso pasa en todos los gobiernos Y en toda la Entonces vino Aleixi Que era el guardia par de José Y se llevó el cuchillo Tú sabes que hay un lema Que dice que en la cárcel No se habla Pero ¿qué pasa? No se habla Si no te perjudica a ti Porque entonces Lo que estamos ahí Somos capitaleños Imagínate Yo y Leito Que somos criados de aquí Dime a Becha Y ya tú sabes Y el cuchillo Que se perdió Que aparezca Cuando fue el viejo Que la máxima autoridad Que yo dije Normal No, el viejo Dijo No va a aparecer el cuchillo Ahí no andan en eso Ahí es que te entran A machetazo Es de una vez En el 15 Te entran a machetazo Y nada más te sacan Y ya Pero siempre la autoridad Del coronel Por ejemplo Era un coronel muy bueno Que estaba allá en ese tiempo Bello Siempre le montan pilas Y el gobierno También tiene miedo No quiere que corten a nadie Porque aunque se dan Que cortan Pero ellos no quieren Como tal Porque ellos están Tienen un poder Ahí lo sacan Tú me entiendes Entonces Yo lo que le dije No viejo Pues que cogió el cuchillo Fue a Lacey No fuimos ninguno de nosotros Ah fue a Lacey Ah no No sé si era que ellos Tenían como un plan Para hacernos algo A uno de nosotros Y como al yo Ya decirlo así militarmente Porque yo entiendo Que él no iba a tomar Esa decisión Sin permiso del viejo Pues digo la verdad Él en realidad Él no Él quería darme un planazo Era El problema fue Que él me tiró Por el cocote Tú me entiendes Porque si él me tiró Un planazo Con un machete Mira mi hermano Que no es decir Que por hablar mentira Un machete Que él te mochaba La cabeza entera Porque era un machete Vaciado Con el machete Que él me cortó Era el machete De Mon Mon era el segundo Un machete Que no era tan largo Era corto Porque yo tenía Machete largo Por eso un machetico corto A Lacey Un tipo alto Cuando él me tiró Tú sabes Si él me tira Por el pecho Por la espalda Yo no voy a meter la mano Porque yo estoy viendo Con un planazo Pero yo veo Que el machete Me entiende Cuando yo le metí La mano Muchacho Ese machete Me cortó Por todos los lados Me bandió Ahí Me bandió El dedo Por la mitad Ahí No sé Si tú lo puedes ver Me mochó Ese pedacito De dedo Por un solo Fuetazo Fue eso Mira Si si ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué te digo? Nada Ahí la cárcel Tú sabes El 15 de Azo Es primera y segunda Y es como una L Y cuando todo el mundo Se pega así Los barrotes En esa L De arriba y de abajo Y yo en el patio Abajo Tú sabes Entonces lo grave Es que hasta que Josélo no sale No te sacan Y ya hay un cortado En el 15 Ya están todos los controles O sea los representantes Porque Josélo es el jefe Pero él tiene representantes En todas las celdas Y todos están armados Con cuchillos Y ya hay un cortado Tú sabes Esa cárcel se pone así Y yo lo que bajé Para abajo Para donde Josélo Porque yo quiero salir A cosar Yo estoy viendo Que estoy botando sangre Por todos los lados Nada Coseme Y Josélo Nada de salir Y cuando yo me pego De la puerta Tengo como siete gente Con cuchillos Echa para allá Y yo me desesperé A los últimos Y dije Viejo Pero ya Si me van a matar Mátenme Porque tengo rato aquí Y no me sacan a coser Y los presos Con ese abejeo Y ellos Donde está la L Que está el gobierno De Josélo Un ejemplo Aquí Entonces para allá Están todos los presos Y aquí vive un par de gente Pero son de la de él Entonces Eso de ahí Estaba blindado Y ahí para allá Estaban todos los presos Y yo estaba nada más En el lado donde vive Josélo Y los jefes Y todos los de él Y yo Pero viejo Salga mi papá Y tú sabes Yo Ya cortado Y estoy ¿Me entiendes? Y veo que estoy botando Piles de sangre por ahí Porque Sí Mucha sangre Estaba yo botando Y muchos presos Tú sabes Que hay presos siempre Que como que Que el ser humano es así Que aunque vea vaina Tú sabes Se llena de odio Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo van a dejar morir? Llévenlo a José Ya tú sabes Hasta que Josélo Porque Josélo Que no quiere salir Porque en verdad Él trató de mantener Un gobierno muy equilibrado ¿Tú me entiendes? Siempre van a haber abuso Y van a haber desacuerdos Porque imagínate Si tú estás gobernando Y esos son contextos Que la gente no lo entiende Tú vas a primar un orden Pero ese orden Va a afectar quizás A mi interés Cuando ese tipo salió de ahí Salió con la mano así Dios mío, coño Yo me voy de esta cárcel Mire, ese muchacho No se mete con nadie Porque en verdad Yo estaba bajo perfil Y yo no me metía con nadie Como están casi Todos los capitaleños Ahí que están haciendo Su cárcel Salió una atmósfera Ven, vámonos Me llevan para el médico Allá me cosían Normal Yo vine Me di en comida Cuando yo vine Me di en... El mismo tipo Que me cortó Fue allá Tú sabes Normal Yo tranquilo Mándame un tabaco Ahí para fumármelo ¿Lo que usted le pidió? Claro Y yo dije ¿Qué yo voy a hacer? Él siempre me daba hierba Bueno, eso fue un pasaporte Que yo pasé Para no hacer fila Ni nada En esa cárcel Él me da El mismo El chavo Él me llamaba Y me tuve Ahora cuando usted Lo tenía una costumbre De darle palo A los presos Cuando cortaban gente O peleaban Entonces al otro día Por la mañana Tú sabes Él siempre era Según él Era temeroso de Dios Porque ya es otro contexto Para ser temeroso de Dios Pero él hace una oración Todos los días Y cuando hace una oración Que reunía el pueblo entero Como él le llama Porque es un pueblo Dice él Ustedes saben que yo no permito Que nadie corte a nadie A Leisy Pero es el hombre de confianza Oye, él tiene un segundo Pero el segundo Es como un Como un pinto Como dicen Porque el hombre de confianza De él Era Leisy Porque todo el mundo Eso lo sabe Lo veía que estaba Atrás de él Era como un pibula Y José Dale O si no te acuesto a ti Tú sabes Cuando él me dijo así Yo tengo que ejecutar Porque yo lo he visto Haciendo esa película Si tú peleabas con una gente Decía dale Y él no tenía que ver Que tú a ti te han agredido Él te daba a ti Te daba de nuevo Claro Oh Porque él se la arregla Y él se la aplicaba Hasta él mismo se acotaba Él decía Hasta yo mismo me acuesto Que yo nunca lo había acotado Pero tú sabes Mantení una política Como el gobierno Pero yo creo que yo No lo puedo dar El viejo me quitó el palo Y le dio como tres palos Pero tú sabes No se lo dio con la intensidad Como yo vi Que él se lo daba a gente Porque era su amigo Y yo también lo hubiese hecho ¿Tú entiendes? Pero él tenía Como él sabe Que el viejo la bajaba duro Y él no tenía la seguridad De que el viejo Porque él entendía Que el viejo Alante del pueblo Podía modificarse Y bajarla de verdad Él se aseguró Con unos cartones Y cuando ese palo bajaba Todo el mundo Y yo esos cartones sonando Sí Ya que él no se te llaman Como quiera No, como quiera te duele Pero no igual Entonces ¿Cuál fue el momento Más incomodo en la cárcel suyo? Aparte de ese Bueno, mi hermano No, porque ya eso Es un problema Ya de un problema Cuando tú tienes un problema De pleito La sangre tuya está caliente Eso no Los problemas más grandes Que yo entiendo Son cuando tú tienes Convivencia Un problema de la familia De la mujer Un problema que tú No tienes Un ejemplo Una estabilidad económica No tienes una cama Más de tú dormir Tienes que ranear Yo tuve mucho conflicto Con mucha gente Lo que pasa es que Si te empiezo a mentar Y tú ves mucho contento Pero Yo tenía algo bueno Que yo me hacía Me ganaba muchas amistades ¿Tú me entiendes? Por ejemplo Yo he visto a Melvin Tú la entrevistaba ¿Cómo que le dices? El patriarca Y al otro muchacho Yo nunca tuve problemas Con ellos Éramos amigos No encontraban En el juego dado Porque El juego no me dejaba A mí progresar Una vez Tú la entrevistaste a Café ¿No? ¿Verdad? No, no Ah, no Café de Herrera ¿No fuiste tú Que la entrevistaste? No, no ¿Pero no llegó a pelear así Por un malo coro Que usted quiso hacer Dentro del juego de dado? Claro Yo llegué a tener problemas En el dado Yo hacía coca No, pero en ese tiempo A mí me respetaban Yo andaba Dime tú Yo andaba con Bitifei Con gente Que leíto Que en ese tiempo Era una para Yo me le llevaba A los cuartos de la gente Y los que Buscaban como media conmigo Yo tuve un problema Ya con El difunto Joan Bitifei Y ese coro Son de Villaduarte El difunto Papito El ñato Chesina Lindo Que los otros días Lo vi ahí Que lo agarró la dirección Por ahí por Andrés Y ellos Joan Era un chamaquito Que yo te digo La verdad Este tipo era guapo Porque yo no había visto Un tipo como Con esa sangre Era tan guapo Que leíto Era un tipo Que leíto No di que por yo Dale bombo Leíto Era un tipo Que Los respetaban Y Nacho Y todo el mundo Lo sabe Y los que han tenido Problemas con él Porque leíto Era guapo De verdad Porque allá había un tipo Que se llamaba El difunto Omar Que ese tipo Era un Tú sabes Ese tipo Él Tú estabas Y él te quitaba El celular Y él seguía Nadie se metía con él Porque ella había matado Dos gentes Y andaba Ya tú sabes Y leíto Y leíto No le fío De que don A ese tipo Todo el mundo Leíto No le fío Mal Así mismo fue Cuando leíto Fue a cobrar Él le dijo Que lo que tú Lo apuñaleó Por los brazos Y todo Pero leíto También un tipo Guapo Tú sabes La tensión Esos problemas Después Se veían Entonces Como te digo Muchos temas Muchos problemas Que uno A veces uno No se acuerda A veces uno Pero sí Uno tuvo muchos problemas Con gente Que peleó Ahí mismo En la 1 y 2 Yo llegué a pelear Con gente Que yo ni me acuerdo En todos esos problemas Una vez yo peleé Con uno Que se llamaba Pití No Pití Mencina No Pití Uno que tenía Un colmado Ahí En la 1 y 2 En la entrada Mucha gente Que vean La entrevista Van a saber Quién es ¿Tú me entiendes? Él Un muchacho Que se llamaba Añoño De Gualet Y un cojo Estaba con él Ese tiempo Me tiró Como un aceite Como un aceite Caliente Sí Yo tuve Problemita Pero gracias a Dios Después me fui De traslado De ahí Tú sabes Ok Para finalizar la entrevista ¿Cuál fue la pelea Quizás más sangrienta En la cual usted Que usted tuvo Que no llevamos contado? Bueno Mira Uno de los problemas Que yo Donde yo me vi más Que me vi más Asustado Que me vi como Fue con Con el mismo Leito Que había un tipo Que yo no sé Él está vivo Purulo Purulo Que ese tipo Ya tú sabes Cuando ese tipo Llegó a la cárcel La cárcel Se puso así Yo estoy hablando En un tiempo ¿Tú entiendes? Porque hay que entender Los contextos Todos los tiempos No son iguales Hay un tiempo Donde por ejemplo Tú eres Luis Peralta Tú tienes un renombre En ese tiempo Hay un tiempo Por ejemplo Fulano Porque hay muchos nombres Que pudiera mentar Pero por no afectar Tú me entiendes No lo miento Entonces por ejemplo Estaba el tiempo Estaba Chino Mercado Su hermano Nari Es un tiempo Hay un tiempo Donde estaba Chapeado Hay un tiempo Donde estaba por ejemplo Nacho En el tiempo Estaba el difunto Pacheco El micro Michel De Cristo Rey Todo un tiempo En ese tiempo Estaba el difunto Vigilito Que era un chamaquito Que era guapo Que él peleó Con el difunto Tomás Allí en Gualey Y Leito Estaba para justicia Y vino en la guagua Y Purulo Lo estaba mirando Y Leito Era un tipo Freco Loco Y Leito Se lo pegó Que es lo que tú me miras ¡Bow! Leito era bolseador Lo cornetó Tú sabes Cuando él llegó Como a las 7 O a las 8 De la noche Eso es la película Un tipo En la guagua ¡Uh! Toma Y tuve que darle Tú sabes Cuando abría En la celda Esa cárcel Estaba así El penal entero Purulo Purulo Que Leito Le dio una trompa Purulo Y ya tú sabes En la celda Nosotros mismos Viven toda la gente Villaconsuelo Y Villamaría En ese tiempo Para las 7 Vive Putarco Ni el que este tipo Que era un tigre viejo Que se me olvida el nombre Putarco Añefe No Que era de Villamaría Muy famoso Se me olvida el nombre El caso Tú eso tigre Ya tú sabes Que ese avejeo Que Leito Le dio a Purulo Que Purulo Y va Vigilito Allá Y yo estoy Tú sabes Y yo estoy con Leito Ahí Porque yo estoy al pelo Y Vigilito Va a hablar conmigo Porque es amigo mío Y ese tipo Nos expuso brutísimo Mechito Y tú tienes miedo Coño Vete me de ahí Digo Leito Tú sabes Y no Y había esa para Pero como quiera Tuvien que darle banda Porque el chamaquito Era demasiado guapo Dani 45 ¿Usted llegó a convivir con él? No 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 Porque no Dani 45 Imagínate Dani 45 Lo mataban en el 95 Sí La muerte de Dani La vi yo ahí arriba Yo vivía ahí arriba En el colmado Y yo cuando eso Dime tú Yo tenía como Algunos 15 años Yo caí preso en el 98 Sí Sí Estaba muy muchacho todavía Sí Pero En la cárcel Yo llegué a conocer Gente del tiempo de Dani Felolarrata Peculiar Dejima Un mercadero Marcelino Ajá Mucha gente Tú sabes Es una vida No podía detallarte aquí En esta entrevista No, no, claro Que no son los mismos tiempos Claro, no Y los tiempos van evolucionando Porque Por ejemplo Había un chamaquito también Que ese día también Yo me vi Que se llamaba Chichi Del almirante Que todo el mundo lo conoce Que Controló las 5 y 6 Hay un tiempo Y Chichi era amigo Leito Y se tuvo un problema Con la gente de Villa Consuelo Y la gente de Villa Consuelo Viven en la 1 y 2 Donde vivimos yo y Leito Y Chichi cogió Para allá adentro Cuando Leito Porque él va a apoyarse Para donde es su amigo Pero Ahí que viven Todos los enemigos Ya tú sabes Cuando se llamó Seguidero Pero Leito En verdad Era un tipo Yo siempre lo resalto Porque Leito Era guapo Él está vivo Leito era guapo Loco Que yo te digo no Porque yo no era Un comehombre Pero yo si tenía que pelear Peleaba Y como era amigo De muchos tigres De mucha gente Yo me metí En todos los lados normales Como me mete todo el mundo Y a mí me andaba A mí uno Que me El menor también Ese me dio a mí Me dio un trompón Pero yo no Yo no lo estaba esperando En verdad Porque nosotros en el 15 Yo hice un negocio con él De un chi Tú sabes Chi como que uno tiene Con plan y vaina Y después Cuando él consiguió Compró un chi Yo entendía Que él tenía que darme el mío Ese fue el negocio Y yo se lo ayudé a entrar Porque te dije Guardame el machetazo El coronel Y el mismo alcalde Me trataban así Yo llegué A buscarme ahí Por esa vía Porque si tú querías Un teléfono ¿Tenía preferencia? Sí, me daban el precio Yo le decía a Luis Mira, tú sabes Esto es desbaratado Esto, lo otro Me van a dar 500 pesos Y él me hacía la vuelta Tú sabes Me ayudaba Porque es un tema de De justicia A veces la gente No lo ve así La gente ve como que Se viola la ley Pero que es un tema De convivencia Donde quiera que ven seres humanos Siempre va a existir Tú me entiendes Por ejemplo Tú estás haciendo entrevistas Pero tú estás aquí Un muchacho que está ahí afuera Cuando tú sales Te va a pedir 100 pesos Porque entiendes Tú me entiendes Y así son las cosas Sí, yo Viví mi vida Gracias a Dios De ahí me fui De otro lado De La Victoria Me fui para San Francisco En Vittel Valle Y al modelo penitenciario No sé si tú sabes No, él no tuvo vivencia Con Juan Lapila Sí, yo conozco a Juan Lapila Juan Lapila Juan Lapila era compañero De este muchacho ¿Cómo se llama? Sí, pero no di que dé problema así No, no Porque Juan Lapila Yo no Yo no te digo Que él no haya tenido problema Pero yo nunca lo vi Normal Pero que él era un tigre Porque el tigre ¿Cómo estamos nosotros aquí? Tú sales Bebe agua Compras una vaina Pero que no tuvieron Esa vivencia así No, él me conoce Y yo lo conozco Porque él siempre andaba Con Melvin Y ellos iban al dao A buscar Tú sabes que al dao A veces uno va al dao Para el canalice Para completar la comida La hierba A veces los tigres También se dan su Sí, nunca Yo nunca tuve problemas Con ellos Yo los veía Yo, Chocolo Y yo eran muy amigos O sea, nunca tampoco tuvimos Yo más o menos Fueron pocas La gente que tuve Tuve mi problema Con algunos No, tú me entiendes Como te decía Con el menor Tú sabes Me sorprendió Me un trompón Ahí loco Él me abolló y todo Sí, yo ese tipo Yo los quería matar Mira Él sabe Y todo el mundo lo sabe La victoria Que cuando él me dio a mí Él no salía La mujer le la mandaba Y él está vivo Él lo sabe Él le va a ver la entrevista Pues él después empezó a salir Con que Cheo el pastor Compañero de De Carlos Goyal Y esa gente Yo me convertí Me llevaban a hablar Para allá con él Pero él cortó mucha gente Porque el menor En verdad también es guapo No te voy a decir Pero yo te digo La verdad Él sabe Porque yo andaba Hasta de calcio En la victoria Como un pariguayo Yo andaba con un cuchillón Atrás de ese hombre Porque ese tipo Pero uno paga lo que hace Porque yo también Llegué a darle a gente Y hacerle A romperle caldero Arriba A gente A un tipo Que se llama José Piedra Villa Mella Me empeñó En unos tenis ¿Sabes? Cuando eso yo era Todavía tenía el coraje Y la vaina Y cuando ese tipo Fue a buscar los tenis Lo que yo le hice Con un caldero Que ese tipo Duró como Yo creo que todavía Él tiene el ojo Así Entonces Como te digo Yo empecé A estudiar la Biblia También Y pude entender Que de lo que uno siembra No des cosecha Y yo nada Gracias a Dios No tengo rencor Con nadie No Ya yo lo que estoy Un tipo tranquilo ¿Tú me entiendes? Cudriño un poco la Biblia Ataco mucho Las religiones Porque entiendo Que Dios no vino A crear ninguna religión Creo que la verdad Está en la Biblia Y nada La gente que Sean humildes ¿Verdad? Los muchachos Los jóvenes Para finalizar ya un mensaje Para toda la gente Que nos ve aquí No A todos los seres humanos En realidad Dios nos ama a todos Yo lo que le digo Que Busquen de Dios Se acerquen a Dios No reciban ninguna doctrina Por ejemplo A los cristianos De hombres Todo lo que le vayan a enseñar Que se lo muestren Por la escritura Si no está en el texto O si no lo hacen Como dice la Biblia Son anatema A la sociedad en general Le digo Que sean benévolos Misericordiosos Que sean compasivos Que practiquen El amor al prójimo Y Que se porten bien Esa es mi Mi opinión A los muchachos jóvenes Que no se metan En problemas Que la cárcel Es muy dura La cárcel ahí Nadie te da nada Nadie Tú tienes que sobrevivir Tú me entiendes Yo mismo Hubo un momento Tuve que ranear Tuve que por lo menos Como dicen En Guaremate Por ejemplo Yuyo Era mi amigo mío Yo era Una vez Tuve que estar Al lado de él Ayudándolo Pero todo el mundo Lo hace Tú haces la cosa Por un beneficio Tú me entiendes Pero nada Estamos vivos Y gracias a Dios Que se cuiden Y busquen de Dios ¿Tienes redes sociales O algún número de contacto Donde la gente Lo pueda buscar? Si yo tengo Mi número personal No sé si es prudente Darlo por aquí Pero tengo mi Tengo una cuenta De Tito Melquisede Se llama La Torá Melquisede Yo aparezco ahí En Tito Yo a veces Hago en vivo Enseñando la escritura ¿Me entiendes? Porque Me he dedicado A ese estudio Y puedo Contestar cualquier Pregunta bíblica Cualquier contexto De la fiesta De los mandamientos De Dios De todo lo que Entiendan Que se deba saber O no Muchas cosas Y yo comparto Tengo seguidores El que me quiera seguir Me sigue por ahí Melquisede Y nada Por ahí Yo le puedo pasar Mi número Si alguien quiere Hablar conmigo Usted tiene mi número Usted se comunica Con usted Me lo puede Hacer llegar Y damos Para servirle Amén 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 Bueno La gente que se suscriba Al canal Y active la campanita De notificaciones